Obviamente Mario, mamma mía ¡Oh, oh, yahu! ¿Qué haces aquí? ¿Puedo usar el baño? Sonic, no perteneces a esta familia Por Dios, ¿todavía piensas en eso? ¿Crees que es tan fácil olvidar lo que hiciste en la boda de mi prima? Lo que sucedió fue un error, ¿está bien? Tienes que aprender a superar el pasado Sonic, te dije que lo nuestro se acabó y no insistas Ahora, largo de mi casa antes de que llame a la policía, mamma mía ¿Sabes qué? Simplemente me voy a ir, ¿está bien? Ya me voy de aquí, no quiero soportar esto We're all fast Así es, vete Vete y no vuelvas, que para eso sí eres muy rápido ¡Ja, ja, ja!